Iberdrola, Cofidis y El Corte Inglés, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. Si el quinto Open Internacional de Tenis en Silla de Ruedas, Fundación Emilio Sánchez Vicario, que se disputó en Madrid, representaba un examen para calibrar el nivel de los españoles de cara a los Juegos de Río, resultó más que prometedor. Daniel Kaberzacci jugaba su primer gran torneo tras dos meses de dura recuperación a causa de una rotura de fibras, pero hizo valer su condición de primer favorito. Eliminó a otro miembro del equipo nacional, Kiko Tour, en octavos a dos argentinos, Facundo Palacio en cuartos y Ezequiel Casco en semifinales, y en la final contra otro argentino, Agustín Ledesma. Se proclamó campeón con una exhibición en la primera manga, 6-0, y menos facilidad en la segunda, 7-5. Martín de la Puente solo tiene 17 años, pero cada día muestra más aplomo. Ha estado sin jugar desde primeros de mayo a causa de los exámenes, pero se proclamó su campeón del doble junto a Kiko Tour, cayendo en la gran final contra la pareja argentina Casco Ledesma. Y en la competición individual, solo fue derrotado en semifinales por Agustín Ledesma. Por su parte, Lola Ochoa disputó dos partidos de exhibición contra la colombiana Angélica Bernal, de los que perdió uno y ganó otro.